Titanium Plus Magazine, el magazine para deportistas con secciones de fútbol, automovilismo, boxeo y otras disciplinas deportivas. Búscalo todos los meses en tus comercios amigos o visítanos en www.titaniumplusmagazine.com El mejor body shop está en J&C Collision Center. Enderezamos chasis, tenemos cabina especializada y laboratorios de pintura con amplia gama de colores, mecánica en general y servicio completo de aire acondicionado. Realizamos trabajos garantizados. Visítanos en Gwyneth. Segundo round y el juez pide un momento para que sequen adecuadamente la esquina de Jesús, la sombra Tavera, allí lo vemos. El juez indica el boxeo para darle inicio a esta segunda vuelta. Han salido con toda la energía ambos boxeadores. Golpe por golpe, de un y otro lado, descargan toda la artillería. Dispara Tavera, dispara Williams. Varias combinaciones. Les recordamos que esta pelea está pactada a seis asaltos. Lo busca Tavera, presiona contra las cuerdas. Ahora el que lo cierra es de Jean Williams. Colmillo para el moreno, conocimiento, oficio para el hombre. Lo busca Tavera. Vendrán otras lindas combinaciones sobre el ring. Ahí está Castilla Tavera. Ahí está Castilla Tavera. La sombra Tavera que mira de reojo. Ahora sí, voltea a ver a su rival. El juez que sigue el conteo. Y final de la pelea. Gana la sombra Tavera que ha brillado en el cuadrilátero. Celebra la sombra Tavera. Celebra toda la porra, toda la fanaticada latina que ha venido a alentar al boxeador mexicano. Alain Felipe, su entrenador, lo abraza. Y seguramente a pensar en la próxima pelea a la vuelta. El regreso de Jesús. La sombra Tavera a los cuadriláteros del estado de Georgia. Celebra toda la porra y también va a saludar a su rival. Lo saluda justamente a Deshaun Williams. En señal de caballerosidad deportiva sobre el ring. Se acerca también y el abrazo emotivo por parte de su otro entrenador, Aladino Rodríguez. Una noche muy especial. Hacía tres años que el pugilista mexicano no boxeaba de manera profesional en los cuadriláteros del estado de Georgia. Ahí vemos la definición oficial por parte de la voz del presentador de la pelea. Jesús, la sombra Tavera se lleva el triunfo en esta jornada de boxeo. Por supuesto, un gran agradecimiento a todos los presentes. Allí está. Bueno, primero que nada quiero agradecerles a todos los que vinieron. Los mojarras, gracias por venir. A todos, a mi esposa, a su familia, a Oscar, a mi hermana, a mi familia, a todos. Me quisiera agradecer uno por uno, pero no puedo. Gracias, estamos listos para ir por un futuro y lo vamos a lograr. Gracias. SRP Construction and Remodeling. Una compañía de construcción hispana que acompaña y apoya el deporte juvenil y el desarrollo deportivo de los jóvenes latinos. Bienvenidos a la gran venta de liquidación de James Furniture. Venga y aproveche. Con tan solo 49 dólares puede llevarse los muebles que quiera a su casa. Aprobación de crédito garantizada para todos. En Jimmy Carter Boulevard y en Santa Fe Mall, la mueblería de los hispanos. En Trámites Express tenemos tu placa y título listo en tan solo tres días. Trámites Express es tu mejor opción para seguro de auto, vida, salud, workers' comp y general liability. Contamos con un personal cordial, amable y eficiente que habla tu idioma. La Fuente Cargo hace sus envíos de paquetería hacia Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y México. Manejo, control y traslado profesional de carga al servicio de la comunidad latina. La Fuente Cargo comprometidos con usted y los suyos.